Realmente complacidos de poder estar participando y en esta oportunidad colaborando conjuntamente con la municipalidad y por supuesto de alguna manera también con la provincia en esta propuesta de reunir las diferentes iniciativas que hay en el sector industrial, fundamentalmente en aquellos nuevos emprendimientos o pequeños emprendimientos y de alguna manera formando parte de esta iniciativa, este primer año donde bueno, uno podrá analizar y hacer perspectivas a futuro, pensando en que y como le hemos planteado en otras oportunidades, la importancia de trabajar por la industria y la inserción de la industria, el desarrollo industrial en la ciudad de Río Cuarto donde fundamentalmente tenemos desarrolladas actividades de servicios comerciales pero muy poco en cuanto al sector industrial, fundamentalmente viéndolo como la oportunidad de estar generando nuevas fuentes de trabajo y en ese sentido consideramos que es importante esto para poder mostrar, conocer que existe, que se puede estar realizando, la posibilidad de estar generando nuevas propuestas a futuro o incluso emprendimientos entre los propios empresarios pequeños emprendedores y bueno, y estar en la universidad participando, de alguna manera también colaborando y siendo parte en esta iniciativa, realmente nos conforta, parece muy bien y dispuestos a lo que bueno, de alguna manera quienes están representando al sector industrial y a las organizaciones de trabajadores, por supuesto, colaborar en conjunto como para poder ir generando esta perspectiva futura de lo que podemos llegar a lograr en el sector industrial en la ciudad de Río Cuarto.